En el día de hoy te voy a revelar 5 secretos para bajar rápido de peso. Esta camisa que tengo puesta o este suéter que tengo puesto en el día de hoy va a ser para mí como el punto de inicio para saber cuando me quede bien que vamos por buen camino. Recuerde que llevamos 5 días de reto, el primer día pese 83.2, segundo día 82.1, el tercer día 80.45, el cuarto día 79.6 y curiosamente el día de hoy subí un gramo. O sea que no bajé de 79.6 sino que subí un gramo, o sea que el día de hoy tuve 79.7. Pero vamos bien porque durante este recorrido de 5 días he logrado bajar 3.5 kilos. El día de hoy tengo una cocina ambulante, tengo un toque de agua y les voy a revelar los 5 secretos al final del video. Mientras tanto hay muchas preguntas por parte de ustedes y aquí está una respuesta para una de ellas. Le echo un toque, dos cucharaditas de vinagre de manzana antes de cada comida. Yo solamente hago una sola comida en el día, o sea que a la hora del almuerzo le echo una o dos cucharaditas de vinagre de manzana. ¿Para qué sirve el vinagre de manzana? Para ayudar, agilizar el proceso en el momento que tú vas a comerte el producto, el alimento, tu almuerzo. Recomendable tomarlo 20 minutos antes de cada comida. Yo en estos momentos me lo voy a ir tomando. Muy bien, aquí tengo el ajo morado con el limón, que es una de las cosas que más me preguntan cómo se prepara. Tengo los 5 ajos y tengo los 5 limones. Listo, perfecto. Ahora vamos a machacarlos. Aquí está, los metimos en este recipiente para triturarlos. Ahí está la pastica. Y posteriormente proseguimos a partir los limones. De esta manera. Cuando ya tenemos nuestros limones partidos, utilizamos un exprimidor que esté limpio y lo depositamos. Puede ser aquí mismo donde está el ajo. Uno. Voy a hacer el procedimiento para que ustedes lo observen. Secreto número uno. Ajo morado con limón. El secreto número uno. El secreto número dos. Una alimentación basada en proteínas. Carne, pollo. Todo lo que tiene que ver con proteínas. El pescado. Tratar de eliminar por completo los carbohidratos. El aguacate esencial. El secreto número tres. Abundante agua. Secreto número cuatro. Ayuno intermitente. No estar picando entre horas. No estar comiéndose todo lo que haya por ahí en la nevera. No estar tomando juguito, dulcecito, gaseosita. Agua panelita. Nada de eso. El ayuno intermitente. Y única y exclusivamente te apoyas con el agua o café sin azúcar. Ese es nuestro secreto número cuatro. ¿Y cuál es el secreto número cinco? El vinagre 20 minutos antes de cada comida para que te regule el organismo, para que te ayude a procesarla rápidamente. Ya tengo mi ajo morado con limón. Lo voy a revolver. Lo voy a echar aquí para que ustedes lo puedan observar mejor. Que no se me pierda nada. Lo revuelvo un poco más. Y aquí está un producto mágico que me va a ayudar a bajar de peso. Y de esta forma estoy en el día de hoy. En mi quinto día. Todavía no se nota mucho el peso, pero vamos poco a poco. ¿Listo? Chao, chao.